No vemos todo por perdido, aún no llegó la sangre al río, imagíné un final distinto a los demás. Seremos los que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio, de querer alcanzar estrellas en el aire. En ti, si aún nos queda una razón, si como en ti, aún te quita ese dolor. Si no te vas, quiero un sitio en ese corazón, en el río, tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos, eternos. No vemos todo por perdido, mientras quede vida en un latido y un beso que nos salve. Y como antes, si aún nos queda una razón, si como a mí, aún te quedas el dolor. Si no te vas, quiero un sitio en ese corazón, en el río, tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos, eternos. Para el mundo sin un río, eternos. Para el mundo sin ultimás, por la muerte de la enfermedad. Y milarnos a la cara, soy yo. Si no te vas, quemaremos la soledad, con la acción del incendio. Si no te vas, te amo siendo en este corazón hambriento, yo tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos, eternos. Si no te vas, si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos, eternos. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos, eternos. Si quieres, pasa adentro. Si quieres, pasa adentro. Salve, pasa adentro. Ser salto Gracias.